Lo siento amigos, soy demasiado bueno Qué bueno volver por aquí crack Vale, pero tío, de volverte a tener por aquí crack Sí Eh Sí, que estoy diciendo, tío Si os suscribís con el Prime, entráis en el sortito de Una patada en el pecho, no, pero tenéis un sortito De un cofre, vale, cada 10 subs, gente Ok, dice Andaluz Todo bien, el flameo es peor El LAN flamea más el que trollea O sea que el LAN Aparte de flamear, trollean Qué guapo, el LAN lo tiene todo No, pero hay muchos servers muy tóxicos El de Rusia dicen que es muy tóxico también De hecho yo Creo que le comenté alguna vez a Rodri De hacer alguna serie en Rusia El server ruso A mí es una Turquía Eso, Turca, Turquía, perdón El flash del Swain Pero porque se ha subido la voz doble, no tiene sentido Porque se ha subido la voz doble el Swain, level 1 Ahí, ¿veis? En plan Vale, ok Vale, ok Vaya que nos pusen, tío, no sé A ver si que el Swain se haya subido la E Tiene la pinta de que se ha subido la Q Le llega a pillar y sí que le cae un 70% de la vida menos Vale, Jin O sea que se ha subido la E Sí, sí, se ha subido la E Pero lo que no entiendo es por qué se ha subido la voz doble De primeras Creo que ha sido miski A lo mejor para el buffo ¿Para qué buffo? Ah, para quedarle el suyo Bueno, es muy tryhard eso, eh A ver, si lo haces con buen timing Pero... Yo Tienes que jugar mucho en... Yo lo que recuerdo de Latam cuando estuve jugando con Rodri es Que hay la peña Te lo prometo, eh Hay la peña Mira que es un bro que flipas El hecho de que... El hecho de que... Habléis todos el mismo idioma ¿Sabes? En plan, que no tienes que puto pensar Sabes, en plan No tienes que puto pensar y escribir la traducción Pero aunque hables español La peña no te hace ni puto caso O sea Le suda tres pingos, tío Me voy a morir y encima vienes Puedo hacer tiempo, eh ¿Vienes? Pero no vas a poder hacer suficiente, yo creo Sí, sí, sí Ha gastado todo este tío, eh No tiene... No tiene Q, no tiene Q ¡Ay! Ya, déjalo, déjalo Vas a morir Vas a morirte cien por ciento Yo creo Nah, tío, pero... La puta, eh, tío Es que en Latam hay demasiados insultos Si te tiran ulti en el chat ¿Cómo? ¿Ulti? ¿Qué hace Lee Sin Rodri? Eres buenísimo, cabrón Hostia, hostia No, no, no No, no, no Y encima no me llevo ni la kill Se la llevo el puto Swain How... He hook it me, dice Pues bro Literalmente fuiste pa'lante Otro blanca ¿Qué quieres que haga? Eh, tío Le entró cooldown Ah, el problema es que ya no tengo flash Cabrón Qué cerquita está eso Llega a pillar y lo one-shoteamos Va a limpiar un poco aquí, tío Me gustaría frizzar atrás Pero bueno La popi Dos 20 en el game La popi está, creo que, aprendiendo A ver qué hacen las habilidades de popi Ahí está Acaba de aprender que la E es un dash Yo creo Tío, popi me parece un campeón muy roto, eh Al menos cuando lo juegas tú Me parece que está súper bruto En plan, tiene mucho daño, tal No sé qué No, no, estamos En plan, hay popis Que con desgarrador divino Me han destruido el ano Está rota la popi ahora Ah, y un segundo antes Y le parto marca, tío Esa Es inmedio, ¿no? Estamos bien Ah, lo menos que me viene exhaust en nada, tío Lo malo es que dejé que le pegue al Lee Sin No valió de vergas, gente Porque falló todo El puto Lee Tío, ¿cuánto tiene el puto Swain? Ese tío la tira muy tarde, ¿no? En plan, el tío la quiere como asegurar Y luego los Los swings que me tocan enemigos Como que me la tiran a cooldown, ¿sabes? En plan Cada que la tienen, la tiran Me parece muy raro Ah, que me están viendo Me estaban viendo y no han ido agro Lol Hay guarda aquí, eh Mira la popi en medio Tío, no se con flasas El chero Bueno ¿Vale? ¿Vale? En plan, es tóxico Pero no todas las partidas En NA es en serio No hubo una partida Donde no hubiera un zoom normal Que me pingueaba Buah, pero yo es que los pingueos A no ser que vengan de un puto retrasado ¿Sabes? En plan Si un tío que va 0-10 Me está pingueando Es que me comen los demonios Tío, te lo juro, eh En plan, me empiezan a subir la bilirubina Tío Y lo intento one-shodear ¿Sabes? Pero... Bro Se nos muere la popi de nuevo, eh Le dice adiós al game Se nos va ahí la popi Ahí llega a popi Va a despegar Que raro los top laners En la anterior partida Fue una Casio Y esta vez ha sido un Y el Cheran tira ulti Ah, pa'l medio, vale Creo que era para dos En la anterior partida Fue una Casio top Esta partida es una popi top ¿Donde? Que desbalanceado el rock De top lane, eh Solo me tocan Putos enfermos mentales, tío Es increíble Voy a guardar aquí atrás Porque Se le da la mejor la Yumi, tío Pero la han maneado El tema es lo que aguanta El puto Blitz, eh, loco Vale, nice Tiene heal Pero yo tengo ulti, tío Y no sé O sea No sé Todos los que hablan mucho Por el chat son malísimos Totalmente facts Totalmente cierto O sea Si tienes tiempo Para hablar por el chat Es que no estás jugando bien O sea, yo de tanto ver el mapa Y de tanto Hacer cosas No tengo tiempo Para pararme a escribir A no ser que sea Rollo, un consejo En plan Oye, Swain Enciende el puto monitor ¿Sabes? Pero eso no es flameo, tío Hay dos normas Si en champ select Escribe Y no es nada De los campeones Es por Es porque en malísimo También Ah, no sé Que sea una normal La en si es ranked Nadie debería describir En selección de campeón Rollo Al menos que preguntes Tipo Vas a ir a D O algo así Vas a ver Vas a ver que piquear Tengo definitiva Y tengo bastante pasta Dice Ali Todo bien, chicos Recuerdo Podéis compartir el streaming Barra host Espacio minique En vuestro chat O Barra ride Espacio minique En vuestro chat También, chicos Para apoyar un montón Como canal de contenido También podéis compartirlo En las redes sociales Así que, oye, gente Están en vista Así yo, chicos También el tema De suscribiros De seguir el canal Que es totalmente gratis Hago contenido diario Contenido de puta madre Ganando todo Bueno, ganando todo Intentando ganar todo Flicka en medio Estás muerto ¿Tienes R? ¿Para esquivar? No tengo Me sale que tienes Ya, es el buff este De mierda Joder, tío Qué putada Grande, Ali Se te quiere crack Muchas gracias por el apoyo, tío Te agradece un montonazo, tío De verdad, de corazón Creo que la ha piqueado Por daño mágico, eh No por Es que ha hecho flashes Sabes, al contrario Muchas, muchas gracias, Ali Se agradece un montonazo, tío Espero que te guste un montonazo El canal Que te guste un montonazo El contenido Sí, señor, eh Tía Bueno, sí, tía Es una amuletilla Al menos aquí en España El tío, tía Es un Madre mía No te puedo creer Que vi que han más muy fumadas, gente Pero lo peor es que le está saliendo bien, tío Lo malo es que le acaban de dar dos kills al puto gym A ver si me va a irtea el tío Ah, debe estar muerto el tiempo ¿Cómo lo ves? Muerto, tío Que no la acerque Ay, Rodri Me baja el Lee, eh Ok ¿Quieres que lo mato, al Lee? Ah, está echando aquí abajo Me piro No quiero saber nada de esto ¿Cuánto caen placas? En cuatro minutos ¿Me dejas el Gromp? Sí Bueno, este tío sabe comprarse armadura o algo Me llamo, tío Ah, te imaginas Hay sorteos, siempre Ya lo sabéis Tenemos un problema con el top Blaine Sí Muy gordo Para poner la tipografía en coreano En exclamación coreano El Waha te viene ¿Cómo ponerlo, vale? Si pones exclamación coreano con C Obviamente Aparece Guay, guay, guay Estroleado, tío No quiero meter el Lelando aquí Hermano, cuatro en bot, eh Solo me han sacado flash Pero bueno No, Waha, amigo No Caíste Caíste Uy, qué hijo de la puta El Swain, loco Menos mal que soy buenísimo Jando, tío Jodeme más Jodeme más esta vida gitana que llevo, tío No Tío Jodeme más esta vida, eh Hostia, Rodri Ya tíazo, cabrón Ya lo he intentado, a ver si salió, pero Gente El que haga clip Le juro que lo baneo, eh Soy buenísimo Doñando Pum Un ganchito En todo el puto mentón Uy, qué asco de vida, gente, eh Dios Coño, tío Pues sí, totalmente, eh Por ser un putísimo bocachancla Oye, qué pasa aquí Bueno, el puto Jhin, chau La troleada acaba de marcarse, tío El puto Jhin se acaba de marcar Una puta troleada, tío Mejor, mejor Oye, qué pasa en la top Bueno, tengo exhaust, eh Le saca el doble de minions, gente Pío anti-heal y ya está Es que el problema es que Pío anti-heal Hay que pillarse Literalmente un puto permiso Del ayuntamiento Para matar a ese tío, eh Solo Le saca Tres niveles, tío Ah, que esta era la popi Mirá que era el swing Ahora hay que vea el swing pinguear top Digo, ¿y quién tengo un bot? No No puedo hacer nada, tío Si es que El Lissin es medio boom No, el Lissin es muy malo Está trolleando la popi No, he trolleado yo He trolleado yo, tío En plan, me quería meter entre un minion Me quería meter entre un minion, tío Y mi personaje ha dicho Pues no Bueno, a ver, mi personaje no Ha sido bodyblock Cuando puedas Mira mi último tweet Ahora vino, ahora vino Tenemos una puta partida Que hay que destruir Ah, el swing pega bastante, eh ¿Qué hace señor de Dios ya, tío? Que sad Oye, gente Ahí han hecho clip de ello Me molaría verlo, tío Si habéis hecho clip Pásadmelo por privado, tío O ahí hay Discord Si vais a exclamación Discord Joder Lo matamos Lo matamos, tío Vale, vale, vale O sea, cooldown no Como se dice Bounty para la popi, eh Es un engaño Nos va a banear A la gente Totalmente en serio Tendréis para vosotros, ¿no? Ojalá Pero acaba de suicidarse el top lane otra vez La popi va un poco freestyle, ¿no? Está aprendiendo a jugar, yo creo Creo que guarda aquí A ver, el leasing es muy malo Y aguanta muy poco, eh Lo podemos one shotear Va con el trinquete rojo Ya ves Trinquete rojo con leasing, o sea Aquí vienen No No va a correr Los animos, los animos ¿Tienes misión? Le he dado Pollo Está el Darius por ahí, eh ¿Está el Darius aquí? Lo que acabo de ver Le tiraste al exhaust, tío ¿Quiere flashear? No No tiene flash ese tío, creo, eh Pero tiene bien duraganado Esto en el juego de Kaisa con leza el tempo Un poco Un poco bastante A ver, no está mal Si vas con Lulu, Nami y cosas así Está bien Tiene flash Te juro que no lo hago aposta, Rodri, eh Que no prometo En plan, si vas con Lulu, Yana y cosas así De permatradear Y que te ayuden a tradear Y todo eso Está muy bien Leza el tempo Pero lo mejor es lluvia de cuchillas Para el tema del combo rápido Vale Vale Hostia, tengo mucha mierda, eh Rodri Cortacuras Si, ¿no? Si, seguramente no Fuera coña, gente Las intros de Poku no giro Son muy intros, eh Hostia, se la ha margado, eh Ha flashado y ha ido La de Waurol, William, JV, JV, Frata Bienvenidos, chicos Estoy a dos FPS Así que ahora volvo Rodri se ha ido a frecar, chicos Creíamos que era De otra talla Ese jugador ¿Puedes no acercármelo? Banda de hijos de puta ¡Qué pasada, tío! Eh, Darius, va fideado Que se lo tiremos a la Geisa encima Dijo Por ulti de Jinju Y un ulti de Xerath Es increíble esto Lo siento, amigos Soy demasiado bueno ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo ¡NICE! Soy un ser amargado Que flipase ¡Mierda con eso, W! ¡Perdón! Perdón Es que mi W Solo apunta a putos feos ¿Vale? Me molaría matarle A este tío Pero Va a ser Bien dura ganado para adelante Y me va a one-shotear Con la cuarta bala O sea, bien dura Bien dura ganado cuarta bala Y me va a matar Uf, no Que si tuviera ulti Incluso lo intentaba Y ya con el exhaust Ni te cuento Con el exhaust iba dura, tío Pero Así Dame esto Dame la de Baudela, eh Va para el medio Darius, eh Si el swing hace daño Mientras me hace pill Y claro Y mientras Si ya me hace una paja Mientras Es increíble, ¿no? Pero Sí, hombre ¿Y qué más? ¡Ah! ¿Cómo perdió eso? De Chame Q Está bien La paja fuerte ahora, eh Es increíble, tío Sí, sí Muy fuerte va, eh Sí, sí Es Estoy siendo sarcástico, eh Yo no veo Yo no veo que vaya tan mal Mientras a mí me guiden Al Darius de encima Yo pongo una barbarie, eh ¿Se acuerdaís cuando se hacía Segador de Segador de Esencia con Kaisa Rapid Fire Iba con Rapid Fire Iba con Kaisa No es que nunca ibas a decir La O palabra Que es la O palabra No sé qué es la O palabra Omega Hay que matar esto rápido Y ir para allá, eh Hostia, que menudo bobo, eh Hay que defender esto ¿Qué hace la Poppy? Mamá La Poppy se le ha ido completamente la punta Buf, menos mal que tiene el exhaust Me ha pegado la puta Q Literalmente en filo, eh Nasors Uf, pues podría ser Ese opening era el tercero de De Boku no Hero No era de Attack on Titan Nasors, no Eh, vamos Tío, de una, eh Está alesinado, eh Pero no se lo helara a lo mejor, eh No, pero el que se lo huele soy yo Que estoy aquí tanqueando como un Hostia, pero ¿qué haces, bro? Están más muertos Oye, pero ¿por qué el Swain? Swain El Swain, tío, me ve Dios mío ¿Qué acabo de hacer? ¿Que ande a fuego rápido con Kaisa? Ahora mismo siempre Te diría Ahora mismo siempre, bro Está muy broken Ahora mismo siempre por el tema de la distancia, etcétera A ver, si lleva un equipo muy duelista Tipo Fior, a Riven y cosas así Mucho mejor bailarín, ¿sabes? Pero no quiero que se me acerque No quiero que se me acerque Le quiero pegar desde muy lejos Y le quiero pegar desde muy lejos ¿Sabes? Ese es el truco No está tan mal el puto item ahora mismo Hostia, voy a tirarme, tío Pero creo que no tiene la ulti Voy a tirarme e ir a por el gym Segura Debería ser por el Darius, eh Sí ¿Hace tiempo? ¿Qué tal si la popi no se puto sale del puto arbusto, tío? Llegamos por bot y defiende medio, eh Si te sigue todo bien Salvar el semestre Del locos Mucha suerte salvando el semestre, gente A los que os haya quedado alguna Os la folláis, la puta asignatura, gente Jhin arriba, eh Esto es flipa a nosotros, tío Un tanto Ahora con Blitzkamp Yo en el cuerpo de Blitzkamp Vamos, literalmente aquí De guardia de seguridad, chicos Seguimos, ¿no? Dos segundos pal Darius, eh Lo único No tengo exhaust Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, si no vamos, ¿no? Vamos medio, vamos medio ¡No! Se ha columpiado No queda otra Vamos medio, vamos medio Estamos troleando Hostia Hostia Tienes para bajártelo De hecho, podría haber ido Pero su insa ha cagado bastante No, tío, un segundo Y reseteaba No tiene flash el Darius, eh A Darius le he mareado Como querido, chaval Vamos a matar con eso El swing Ruseando a todo el equipo, tío, eh Qué pasada, tío El puto swing ¿Qué hice, Fercho? ¿Todo bien, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Oye, pedazo de partida, ¿no? Chavales Una puta locura Voy a pillar a Ángel Por si acaso me pilla El Darius, tío ¿Te puedes hacer tú el drink solo o no? Tengo que ir yo para allá también ¿Verdad? Puedo solármelo, creo Contra el N-T El sueño está pegando De la carreada, chaval Me he teleportado justo Antes de que se muera el cheddar Para quitarme de encima al Darius Tío, es que le evito Con todas las intenciones De tirar el fantasmal, tío Para mí Pero si lo seguimos haciendo así En plan Si hacemos pre-maccé en el Darius Tío, debería ser Tengo exhaust ahora también Ahí te has ayuda, ¿no? Si te pilla me puedo girar, ¿eh? Si tiras el stun Pero yo iría por el Jhin, ¿eh? Primero El Jhin ya tiene bastante daño Con el Little Laser No puedo ir ahí, ¿eh? Sin visión No puedo ir sin visión ahí, tío Es que está el Darius por ahí Me muero, loco Puede estar aquí Bueno, estamos bien, estamos bien Voy a... Ya está ahí, bro Joder, se despues Es que el Darius le pudo quittear Si... Si le puedo pegar autos, tío Darius bot, ¿eh? Darius bot, ¿eh? Espéralo, bro Pelealo Confío en ti Se lo solea, ¿eh? En exclamación sorteo Tenéis un sorteito De un Megapack Vale, en el zone estamos rotos De un Megapack De League of Legends Junto con Logitech ¿Vale? La edición de League of Legends De Logitech Está muy guapa, tío Así que voy a echarle un vistacillo, tío Acabo de doyar todo al Xerat, ¿eh, gente? Es demasiado bueno, tío Esa edición es God Pues hay sorteito En Twitter, ¿vale? Junto con Logitech y G2 Arctic Ya sabéis que soy grabado de contenido Para G2 Arctic La academia de G2 aquí en España Así que, oye Dejad vuestro amor Todo vuestro apoyo en el... En el tuit Que se agradece infinito, tío Aquí morimos Perdemos aquí Bueno, a ver Porque era la broma Tío, el puto Xaus está muy roto, tío Es un Samurai que está súper broken, tío Se ve guapísimo Está de loco O sea, en plan, es el... Es lo que uso yo En plan, son los periféricos que uso yo Junto con el teclado también Te entra... A diferencia de mí Porque yo no tengo alfombría Te entra alfombría Te entra alfombría, teclado, ratón Y cascos Te entra alfombría, teclado, ratón Te entra alfombría, teclado, ratón Y cascos